Hola, soy Blanca Camacho, vengo del Distrito Federal y vivo en Toronto, Canadá. Hola, Blanca, soy Mariana de Onza TV México. Hola, ¿qué onda? Ya está abierto, pásenle. Ay, te agarramos en pleno café. Sí, pues aquí haciendo el cafecito de la mañana, como siempre. ¿Cuántos años tienes, Blanca? Treinta, acabo de cumplirlos. Bueno, llegaste a Toronto, no conocías, escogiste aquí por la beca, muchas gracias. Básicamente llegué sin conocer a nadie, lo cual es un poco difícil, porque mucha de la gente que conozco ahorita sí viene ya como con alguien que conoce. Yo llegué a un homestay, vivía con cuatro chicas, llegué de noche, al siguiente día tenía que ir a la escuela, entonces fue un poquito difícil. En México, bueno, yo estudié diseño gráfico en Asalle, comencé a trabajar como diseñadora gráfica, siempre viví con mis papás, hasta que vine a Toronto. Llegué en septiembre del 2006. Me encanta el diseño, me encanta todo lo visual, me encanta, no sé, las revistas, me encantan los libros. Mis papás viven por Aragón, toda mi vida viví ahí. Una amiga estaba en Vancouver y me platicó de los nuevos programas que había aquí en Canadá. Fui a buscar y encontré el que estudié aquí, que es Design Management, y me vine justamente un día antes de empezar las clases. Nunca había estado aquí, sí llegué así de la nada. ¿Qué no falta en tu cocina? No puede faltar café, no puede faltar chiles, por supuesto. Aquí puedes conseguir también tortillas, es algo padre. ¿Saben igualito a las mexicanas? Yo creo que las mexicanas saben mucho mejor. Mi casa es pequeñita, pero no necesito más. Esta es mi cama, libros, cobijitas para el frío. Esta división la puse yo, que en realidad se me hizo interesante ponerle una división a un espacio tan pequeño. Yo siento que tengo mi espacio de dormir, de mi cuarto y mi espacio de trabajo. Visualmente, o sea, me gusta llenarme de colores y de postales. Amor chilango, amor chilango que uno tiene, por supuesto. Esto es prácticamente blanca. ¿Qué digo? Mi cámara, que obviamente me encanta la fotografía. Me encanta también leer la literatura latinoamericana. Uno de mis libros favoritos también de diseño. Bruce Mao, que es un diseñador que yo admiro mucho. Por aquí hay una carita olmeca. Un alebrije que también me fascina, me encantan los gatos. El color es algo que uno no se puede quitar como mexicano. O sea, cuando tú ves que le puedes imprimir un rosa súper, súper fuchsia a un diseño. Si yo no tengo algo en el diseño, es miedo al color. El mexicano es el color y es lo vivo, lo alegre. Me vine a estudiar, terminé mi curso de Design Management. Casi inmediatamente comencé a trabajar. Después de estudiar un posgrado de tu carrera, te da el gobierno un permiso de trabajo por un año. Sí, es un poco difícil, pero si le echas ganas, claro que lo consigues. Trabajé en una empresa que se llama Yotrio y ellos hacen muebles para jardín. O sea, yo hacía como toda la investigación, qué colores para los muebles, qué materiales, qué telas. Ahorita pues yo comencé a hacer freelance. Yo trabajo desde aquí, esto prácticamente es mi oficina. Hago varios proyectos con Mozilla, bueno, logotipos y identidad corporativa. También luego les voy a enseñar. Me voy mucho a un cafecito que es muy agradable y mucha parte del día también estoy allá. Y estoy también rediseñando mi website. Eso es Empaque. Me encanta trabajar con los colores. Creo que yo soy una persona muy visual. Me encantan las cosas así que puedo tocar y que tienen buen diseño. Toronto es un excelente lugar para los diseñadores. Hay muchísimos diseñadores gráficos que en el cafecito, mi café favorito, que uno va ahí, todo el mundo está buscando trabajo, todo el mundo está freelanceando. Además de diseñadora gráfica, ¿te dedicas a otra cosa? Sí, soy fotógrafa también. Ahorita estoy haciendo una selección de fotos, de hecho, me encanta la fotografía. Creo que la fotografía es una de mis más grandes pasiones. De hecho, una de Toronto es esta, que es un atardecer en una calle muy cerquita de aquí de mi casa. Aunque no estudié fotografía profesional, tomé cursos en la universidad y es algo que me dedico día con día. O sea, yo no salgo sin mi cámara, ¿no? Bueno, pues nos llevamos mapas de la ciudad y mi camarita. Vámonos para que les enseñe la ciudad. ¿Cómo se llama el área en donde vives? Bueno, el área donde yo vivo se llama el Annex. Este es mi edificio, hay una serie de edificios muy parecidos. También es una zona donde viven muchos estudiantes, porque la Universidad de Toronto se encuentra al sur de donde estamos ubicados ahorita. La forma en la que yo me muevo en el verano es en bici. Me encanta porque uno puede llegar a todos los lugares. Uno tiene el verano muy poco tiempo en este país, que uno tiene que aprovecharlo, ¿no? Los días son lindos, los días son largos, siempre está soleado. Adiós. Aquí tenemos el Barash Museum, que es el museo de los zapatos. Visualmente por adentro está súper, súper lindo, mucho diseño. Y ya hay zapatos de Marilyn Monroe, hay zapatos de Elvis Presley, hay zapatos como del siglo XV, del siglo XVI. Uno puede llegar rapidísimo a todos lados, hay muchos carriles para bicicletas. Todo esto es la zona del Annex, este es Bloor Street, y es una de las calles más importantes del downtown de Toronto. Ahorita vamos a ver uno de los museos que más me gusta, con una arquitectura bastante interesante. Se llama El Rhum y lo tengo justo enfrente de mí. A mí me encanta la arquitectura y creo que Toronto tiene un poco de variedad. Aquí hacen muchísimas fiestas del Film Festival, Toronto Film Festival, y siempre tiene exposiciones súper chidas. Este es el Dark Horse, que es mi café favorito de Toronto. Lo que representa para mí es un poco mi lugar de trabajo, aparte de que el café es bastante rico. También se puede hacer mucho networking, que aquí es muy importante para conseguir trabajo, especialmente en una profesión como diseño gráfico y como freelance. O sea, cero individualidad, sino que llegas y te sientas con un montón de gente más, que muchos son diseñadores, arquitectos, escritores, cineastas. Conoces gente de todo. Bueno, pues el ambiente está lindísimo. Networking significa conectarte con otras personas que tal vez esa persona no te va a dar algo en especial, a lo mejor no te va a dar un trabajo, pero esa persona quizá conoce a alguien más que necesita tu chamba. Pues sí se extraña a veces el calor, el calor latino. ¿Has hecho amistades en Canadá? Yo te puedo decir que en este momento tengo muy buenos amigos, que de alguna forma son como mi familia en Toronto. Ahora que ya no tengo que trabajar tiempo completo en la oficina, es mucho más padre, o sea, hasta cierto punto, digo, uno tiene que conseguir sus propios clientes. Tengo todo el tiempo para estudiar, estoy estudiando francés, puedo ir a mis clases de yoga, voy a mis clases de kickboxing. Bueno, este lugar es básicamente el sur del downtown. Nos encontramos en Union Station y, bueno, pues aquí tenemos muchos de los, de la parte arquitectónica más importante de todo Toronto en cuanto al Financial District. Hay edificios muy importantes como el que vemos atrás, negro, fue construido por Miss Bandero, que a la vez refleja cómo es como el mood de la gente aquí en Toronto. Muy civilizada, muy respetuosa. También es fría. Algo que no me gusta y que obviamente es algo que sucede aquí es el frío. Aquí, por ejemplo, hay un path que le llaman como el path underground, que conecta todo el, todo el Financial District y la parte del sur de Toronto. Todo está conectado por, por este como camino subterráneo. En el invierno, más que nada, se llena totalmente. ¿Cómo es la fiesta en Canadá? Las fiestas canadienses son puntuales. Si te citan a las 8, la gente llega a las 8. Si te citan a las 10, la gente llega a las 10. Como mexicano, te citan a las 8 y llegas a las 12. Por ejemplo, a los canadienses les encanta que somos como machispa, que siempre nos estamos riendo, nos encanta, o sea, no sabemos divertir. Ellos dicen que los mexicanos saben cómo festejar, saben cómo divertirse. Estamos en el Drek Hotel, que es uno de mis bares favoritos o el favorito. Y está en West Queen West. Este lugar está súper chévere para venir los jueves en la noche. ¿Puedo ofrecerle un trick? Ah, yeah, ¿puedo comprar un martini? Por supuesto, por supuesto. ¿Un apple martini? ¿Un vodka martini? Ah, un vodka martini es bueno. Perfecto, thank you. Platícanos cómo son los chavos canadienses. Son muy puntuales, son mucho más formales. Sí tendría a mi familia en Canadá. Yo creo que es un lugar, digo, es un lugar bueno desde un punto de vista porque tiene cosas buenas, que es el seguro médico, que tiene la educación, que hasta cierto punto es gratis y bueno. Como que ahí tiene cosas buenas, tiene cosas malas, ¿no? Yo creo que sí, me veo aquí en varios años. De hecho, acabo de obtener mi residencia después de casi cuatro años. Apliqué hace dos años, apliqué hace un año y medio y la acabo de recibir justo, o sea, hace dos semanas. Y pues eso estoy contenta, ¿no? Es una oportunidad que me da también el poder trabajar, el poder tener, pues no sé, como una oportunidad en mi futuro para mí, ¿no? Y sí me veo en Canadá muchos años más. Yo creo que cuando eres bueno en lo que haces y si realmente luchas por lo que quieres, puedes obtenerlo. Muchas gracias, Blanca. ¿De qué? Un saludo a México desde Toronto, donde también habemos mexicanos. Salud. Soy Óscar Ocelot, originario de Naucalpan, Estado de México, y vivo en Montreal, Quebec. Música 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 Óscar, ¿quién eras en México? En México era un abogado, era un abogado en Derecho Corporativo y Fiscal. Después de diez años de ejercer la profesión, tanto en la Ciudad de México como en Cancún, donde residí por cinco años también, decidí cambiar de carrera. Me llenaba la actuación, me llenaba la actuación. Siempre desde chico había ese interés por actuar. ¿Qué te trajo a Montreal? Yo creo que fue el amor lo que me trajo aquí a Montreal. Mi exnovia tuvo una oportunidad de venir a Canadá a hacer un año de trabajo aquí en Canadá. Y me dijo, bueno, pues es momento de mudarnos, ¿qué te parece? Y pues creo que también soy un poco nómada de corazón. No me costó trabajo hacer las maletas y decir, bueno, vamos a cambiar de aire. Y en Cancún, que era donde empezaba a actuar, pues es una ciudad pequeña. Entonces mis amigos de Cancún me decían, bueno, pues es la oportunidad para ti para aprender otras cosas en una ciudad más grande. ¿Actualmente con quién vives? Vivo con mi novia Carolina. Vivo con ella desde hace casi cinco años y con el dueño de la casa. ¿Cómo se llama? Se llama Xolota. Como te decía, hemos tratado de que sea un espacio cálido, ¿no? A pesar del invierno y todo, con los colores, con el piso de madera, siempre da un aspecto más cálido. Cálido también, pues tener siempre un tequilita a mano, cuando está menos 20, menos 30. Pues es lo que necesitas, cremas de tequila, mezcal, un tequilita. En la cocina también, en la cocina también tenemos siempre alguno que otro elemento. Aguacates, aguacates, es mi perdición. Cuando un aguacate, aguacate está listo. Jícamas, jícamas, también encuentras jícamas. Chamoy, salsas, frijoles, tortillas. Nuestros tarros favoritos, ¿no? Talavera. ¿Cómo le llaman a los departamentos aquí? Aquí llaman los departamentos, dependiendo del número de habitaciones cerradas o semicerradas que tengan, este es considerado un seis y medio. ¿Por qué? Bueno, el medio es el baño, ¿no? Y seis son las habitaciones, digo, esta, la cocina, sería considerada una habitación. El comedor, otra habitación, el cuarto, otra, la sala. ¿Cuál es tu espacio favorito? Mi espacio favorito es el estudio. Y este es el balcón, donde cuando el clima lo permite, pasamos la mayor parte del tiempo. Aquí hacemos las comidas, incluso podemos colgar hasta la hamaca. Y el árbol da una sombra muy rica, ¿no? Que lo hace un lugar muy acogedor. Oscar, descríbenos tu barrio. Bueno, les presento, esta es su casa, aquí en el Myland del plató. Esta zona del plató Myland se desarrolló más o menos en los 1870 y tantos por la llegada del tren. Ahorita vamos a pasar por las vías del tren, el tren que cruzaba todo Canadá. Y esto generó que se empezara a poblar más y más. Por allá de los 50, empezó a atraer más artistas, que esto es una de las cosas que lo caracteriza a esta zona del Myland. Ahorita vamos a dar una vuelta por acá y vamos a conocer un poco más de esta zona. Aquí vamos a ver en este barrio todas las casas. Como pueden ver, son de dos o tres pisos. Y con las escaleras exteriores. Eso, según cuenta la tradición, es para ahorrar en calefacción y para ahorrar espacios. Que cuando estás a menos 40, no hay forma de calentar el alma. Oscar, ahorita, ¿en dónde estamos? Aquí llegamos a la esquina de Bernard y Esplanade. Esta es una esquina que es un poco concurrida. Vamos a ver. De este lado tenemos un par de tiendas. Venden de todo en cada esquina. Tenemos un restaurante donde se come muy rico, comida brasileña. Y ahorita vamos a caminar de este lado. Vamos a ver otras cosas muy típicas de esta zona. Antes de meternos en un callejóncito donde él nos va a llevar a caminar y a conocer un poco más de los rincones. ¡Buenos días! ¡Buenos días! El mejor publico relacionista. Gracias a él hemos podido conocer a mucha gente de aquí que le llama la atención y que es una buena forma de romper el hielo. Aquí tenemos los callejones, aquí encontramos la parte trasera de estos departamentos, grafitis, todo lo van transformando de acuerdo también al clima, los pequeños jardines. Tenemos el contraste arquitectónico también, la forma en que cuelga la gente la ropa. No todo el mundo tiene las secadoras, tienen que jalar la ropa cuando se puede. Tenemos la iglesia aquí de fondo, todas las bardas y el Montreal que le pertenece a los perros. Este es el KGB, es un cafecito que está a dos cuadras de la casa. Venimos seguido, nos gusta porque es un ambiente muy relajado. Y ahí vas y nada más te echas un cafecito o dos, es un lugar muy agradable aquí de la zona. Aquí tenemos las bicis comunales. Este es el segundo año que este proyecto anda caminando. Funciona bien, funciona bien por unos 60 dólares canadienses. Tiene uno acceso a todo el verano. Le mandan a uno su llavecita. La pones aquí, agarras tu bicicleta y a dar la vuelta. La puedes dejar en alguna otra estación. Hay muchas estaciones, todas alrededor de la ciudad. Y bueno, Montreal es una ciudad muy rica para andar en bicicleta cuando el clima lo permite. Aunque hay locos que andan en bicicleta todo el año. Este es otro de los ejemplos de expresiones artísticas de la zona. El graffiti en Montreal es, en mi opinión, es una expresión muy fuerte. Aquí podemos ver las mezclas de culturas. Es gracias a este guía de turistas que encontramos estos espacios. Y vamos a continuar de este lado. Aquí llegamos al límite del Myland, las vías del tren. El tren pasaba aquí alrededor de 1850, 1870. Traía mercancías desde la costa oeste. Y aquí estaba la estación, la estación de Saint Laurent. Ahora ya, bueno, se transformaron en estudios de artistas, de pintores, escultores. Y es lo que vemos toda esta zona. ¿Qué es Myland? Bueno, el Myland literalmente es el final de la milla. Pero no se ponen de acuerdo a partir de dónde cuentan la milla. Entonces, nadie sabe dónde empieza a contar la milla. Y bueno, hay Myland en muchas ciudades del mundo. Estamos en uno de los lugares favoritos para mí de Montreal. El viejo puerto. Fue mi primera conexión con el agua. A partir de ese momento, regresé aquí muchas veces. Y descubrí en el invierno que esto estaba congelado. Y fue uno de los lugares donde aprendí a patinar. Toda esta zona se congela y todos los días viene gente a patinar aquí. Es un lugar que a pesar de estar tan cerca de la ciudad, que es parte de la ciudad, se respira mucha calma. ¿Qué tan difícil es ser actor en Montreal? La actuación aquí o en México o en cualquier lado es difícil. Requiere de paciencia. Y en mi caso, pues, quizás ha sido un poco más difícil por los idiomas. No es tu idioma materno. Entonces, eso siempre implica un obstáculo más. Hay muchas escuelas de cine aquí. Los graduados para hacer sus exámenes requieren de actores. Hay mucha producción independiente. Y es donde nos hemos estado enfocando, haciendo mucho cortometraje y largometraje también. Oscar, ¿cómo describes a la gente de esta ciudad? La gente de Quebec... A mí me gusta mucho por la intensidad con la que se vive. Uno tiene unas caídas muy fuertes en invierno, unas depresiones muy fuertes. Y al mismo momento tienes unos veranos hermosos donde toda la gente está en la calle y quiere disfrutar. La gente quiere disfrutar de esos momentos y los disfruta plenamente. Eso es lo que más me atrae de aquí. Quizás los contrastes. La intensidad con la que se vive. Es un poco latino de esa forma. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir aquí? Lo que más me gusta de vivir aquí son los espacios abiertos, la facilidad que uno tiene de desconectarse de la ciudad para disfrutar el... Si le gusta a uno estar solo... Yo a veces disfruto estar un poco solo. Lo tienes eso, tienes esos momentos de tranquilidad. Y en cinco minutos alrededor ya estás en medio de los ruidos y de los movimientos de la ciudad. Ahorita yo siento que estoy viviendo mi sueño, que es el actuar. ¿A quién dejaste en México? Dejé a muchísima gente. Dejé a mi mamá, a la que extraño muchísimo. Dejé a mis dos hermanas y dos hermanos. Y dejé a amigos entrañables. Que siempre hacen falta cuando uno está lejos. Ahorita, ¿en dónde estamos? Estamos en el parque de perros de Utremont. Aquí los perros deben de tener un permiso especial. Cuando tú tienes un perro, lo registras en la ciudad, les dan una medalla, pagas tus impuestos por tener al perro y cada año los tienes que renovar. Oscar, ¿cómo te ves en cinco años? He entendido que el esperar mucho del tiempo creo que no deja muchas cosas buenas. He aprendido a vivir el hoy. Si me veo en cinco años, me quiero ver haciendo lo mismo. ¿Algo que le pudieras decir a la gente que te está viendo en México? Que siempre está México aquí, en el corazón y en la cabeza. Y está presente en todos los días, de una u otra forma. Pues gracias por prestarnos tu día. Al contrario, muchas gracias. Y ha sido un placer compartir este día con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!